Quiero agradecer a Dios y también quiero agradecer a todo mi pueblo peruano. Yo sé que ellos han estado muy emocionados desde muy temprano. Yo siempre no les quise defraudar, ellos confían mucho en mí. Obviamente también a mis auspiciadores, a todo mi equipo que ha estado detrás mío. Es un equipo muy grande. Desde que llegué a la vía Panamericana me apoyaron muchísimo. La parte médica, toda la logística, es todo detrás mío. No solo es que yo he salido a correr y ya quiero agradecer a mi familia, a mi entrenador y a todo el Perú. Esta medalla es para ellos, está el récord panamericano, todo se lo debo a ellos. Porque yo iba justamente pensando en el recorrido. No lo tomo como revancha porque en el 2015 también yo sé cómo estuve preparada para poder lograr la medalla de oro. Y obviamente tengo el récord panamericano. Pero igual yo confío en mi preparación, confío en mi entrenador, confío en las estrategias que hemos podido aplicar. Compito siempre pensando en mi madre, en mi padre que está en el cielo, mis hermanos y toda la gente. Toda la gente que a veces en las calles siempre están ahí apoyándome. Y eso yo lo he sentido desde que bajé del aeropuerto cuando yo llegué hace cinco días. Y obviamente la gente estaba muy emocionada y yo quise estar al margen, quise estar en la vía panamericana concentrándome y no quería distracciones. Y obviamente todo, gracias a Dios, salió muy bien. Feliz de mejorar mi marca personal, el récord nacional y también el récord panamericano. Me siento feliz y agradecer al profesor Rodolfo por los entrenamientos que nos da día a día. Bueno, agradecerles por darse cita en todo el recorrido y por las buenas emociones que me han hecho vivir. Agradecerles un montón y dedicarles este triunfo para todos ellos. Nosotros partimos de Huancayo decidido a pelear la medalla de oro y por qué no quedarse acá de local que somos. En todo el recorrido estaba la gente haciéndonos barra y bueno, nos ha ayudado un montón personalmente a mí. Y gritar por todo el recorrido, vamos Pacheco, vamos Pacheco. Bueno, me he sentido emocionado. Me dan una bandera ya faltando como 400 metros y lo recibo y empiezo a celebrar el triunfo. Vino toda mi familia, mi esposa, mi hijita y ahora nos toca después del duro esfuerzo nos trata ahora la recompensa, celebrar.